Hasta siempre amor Corazón como el mío Que compartió el hastío No encontrarás Y entre la gente buscarás La mano amiga que te di Y solo así comprenderás Que por quererte perdí Hasta siempre amor Pasarás de otro brazo Y dormirá el fracaso Igual, igual que hoy Hasta siempre amor Pasarás de otro brazo Y no era el fracaso Igual, igual que hoy Hasta siempre amor Corazón como el mío Que compartió el hastío No encontrarás Y entre la gente buscarás La mano amiga que te di Y solo así comprenderás Que por quererte Que por quererte te perdí Hasta siempre amor Pasarás de otro brazo Y no era el fracaso Igual, igual que hoy Que por quererte te perdí 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 Gracias por ver el video.